Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas. Un hombre encapuchado lanzó un video firmado desde la fracción Sanembolón, en Chenaló, para acusar al grupo de autodefensa El Machete, que nació en Panteló, de causar disturbios y que por lo mismo expulsó a unos 120 indígenas que se refugiaron en un salón de clases, que luego de siete días siguen secuestrados y que el ejército no ha ingresado porque no se lo han permitido. En contraparte, indígenas del centro de Sanembolón han acusado a los de la fracción de formar parte del grupo de los Herrera, que fueron expulsados por los machetes de Panteló en 2021, acusados de causar terror en la población y de mantener control del ayuntamiento, acusaciones que ahora los Herrera hacen a los machetes, que tienen el dominio del municipio. Sobre los indígenas que están secuestrados, atribuyó esta acción a los pobladores de Sanembolón y que desde el día en que lo hicieron, el 11 de julio, están siendo atacados a balas para que los liberen. Además, que haya amenazas del ejército de entrar por la fuerza A. Desde ese día hemos estado recibiendo disparos desde distintos puntos de miembros por el grupo penal de Machete, intentando rescatar a los elementos hasta que el día de hoy no hemos detenido el acercamiento de ningún funcionario de Secretaría de Gobierno. Y el peor, aún tenemos amenazas del ejército de querer entrar por la fuerza y sin importar la consecuencia. En el video, el encapuchado indicó que necesita la atención de la Secretaría General de Gobierno y dijo que la petición es la detención de integrantes del grupo de autodefensa del Machete y la liberación de uno de sus adherentes, Felipe Gómez Méndez, para lo que dieron un plazo de 24 horas. Tenemos el conocimiento a la opinión pública y a las autoridades competentes que no dejaron de ingresar nadie del ejército y ningún funcionario, mientras que no entienden nuestras demandas. Así, tengamos que morir todos los luchas y hemos responsables ejércitos nacionales y al gobierno federal y estatal de todo lo que sucedió, el Estado mexicano será el único responsable de lo que resulta en nuestra comunidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.